Más Positivo Más Positivo ¿Sí? Ahora sí, estamos bien, ¿cierto? Ahí sí dicen, ya. Partamos. Guido Torres, ¿cómo estás? Hola, Carina, ¿cómo estás tú? Muchas gracias por esta invitación. La verdad que comentábamos fuera de cámara que hemos venido en varias oportunidades al canal, lo cual hay que agradecer, ¿no es cierto? Porque siempre han estado con una tremenda disposición para ayudarnos en todas las campañas que nosotros como Fundación Las Rosas desarrollamos durante todo el año. Si bien es cierto, no tenemos un hogar acá en San Javier, pero sí hay adultos mayores de San Javier que están en nuestros hogares tanto en Talca como en Linares. Por lo tanto, es muy importante utilizar estos medios de comunicación para dar a conocer todas las actividades que nosotros hacemos durante el año. Claramente. Cuéntanos en qué consiste esta campaña. Bueno, esta campaña consiste en darle en cierto modo un sentido solidario a un verdadero dolor de cabeza. Marzo para todos, ¿no es cierto? Es un tremendo dolor de cabeza. Son las matrículas, uniformes, utilidad de colegio, permiso de circulación y también el seguro obligatorio. Por lo tanto, Fundación Las Rosas ha entendido que es importante darle un vuelco a todo este dolor de cabeza y hemos lanzado la campaña del seguro obligatorio más bueno. ¿Por qué? ¿Por qué el más bueno? Porque te cuida a ti en caso de algún accidente en tu vehículo, ¿no es cierto? O algún accidente. Pero también cuida a más de esos 1.200 adultos mayores a través de todo Chile. Recordá que tenemos 29 hogares a través de todo el país. Y en la región, en la séptima región, tenemos tres hogares. En Linares, uno, otro en Talca y el otro en Curicó. Por lo tanto, es muy importante que todos quienes quieran comprar el seguro obligatorio, el SUAP, lo puedan hacer con Fundación Las Rosas porque dentro del valor de la póliza está incluido un aporte que equivale a un día de pañales para nuestros adultos mayores. ¡Qué bonito! ¡Qué bonita iniciativa! O sea, solamente pagando el seguro obligatorio de uno ya está colaborando con un día de pañales para un adulto mayor. Muy bonita iniciativa. Y existen tres formas. Eso te iba a preguntar. Sí, mira, me anticipé. Existen tres formas. La primera es muy fácil a través de nuestro sitio web www.fundacionlasrosas.cl. Uno ingresa y se despliega inmediatamente el link para poder comprar. Ahí tú seleccionas vehículo, automóvil o furgón, camioneta, motocicleta, y aparece el monto de lo que tú quieres comprar y aportar. ¿Por qué hago hincapié a esto? Porque, por ejemplo, el vehículo que la póliza vale $6,490, tú podrías pagar a lo mejor $7,490 y ahí estás incluyendo la póliza y dos días de pañales. O puedes pagar $8,000 y tres días de pañales. Pero lo normal es que contraten el seguro más básico y aportan con un día de pañales. Esa es la primera. ¿Equivaldría entonces como a mil pesos? Un mil pesos que equivale a aproximadamente un día de pañales. Esa es la primera forma de comprar el swap a través de nuestra página web. El segundo es a través de la línea telefónica, que es el 800-720-111. Y ahí una ejecutiva telefónica lo va a asesorar y va a poder hacer la compra también en forma rápida y muy fácil. Y la tercera que hemos implementado es a través de nuestra oficina regional en Talca. Nosotros estamos ubicados en la calle 1 Norte, entre 1 y 2 Poniente, por el costado de la catedral. Tenemos un punto de venta de seguro obligatorio en horario de oficina, de 9 hasta 6 de la tarde. Y el próximo lunes va a partir del Mall Portal Centro en Talca. Vamos a tener un punto, un stand, para que todos puedan comprar con nosotros este seguro obligatorio. ¡Qué bien! ¿Esta es la primera vez que se hace esta campaña con Fundación Las Rosas? No, este ya es el tercer año. ¿Y cómo ha sido la recepción de la gente con respecto a esta campaña en los años anteriores? Por suerte ha sido muy buena. Nosotros teníamos una meta y hoy día en la mañana recién veíamos cómo íbamos en el cumplimiento y vamos muy bien. Hemos tenido un crecimiento considerable en relación al año pasado. Y la verdad que esto se debe a, obviamente, todo el trabajo que hacemos en la calle, en distintos lugares, pero también al apoyo de los medios. Tanto la televisión, prensa escrita, los portales, ¿no es cierto? Y también la televisión nos ha ayudado mucho a que la gente sepa, en primer lugar, que existimos como Fundación, que es lo que hacemos y a través de eso se puede involucrar en las distintas campañas que hacemos durante todo el año. O sea, Guido, tú eres parte de la Fundación Las Rosas. Claro, parte de la Fundación Las Rosas. Nosotros hemos explicado en varias oportunidades que Fundación Las Rosas es una institución sin fines de lucro que da acogida a más de 2.200 adultos mayores a través de todo Chile. ¿Cuáles adultos mayores? Los más pobres, los más olvidados y los más necesitados están en nuestros hogares. Ahora, entendiendo la Fundación que nosotros no podemos subsistir o vivir como institución a través solamente de la caridad, es que nosotros nos hemos profesionalizado, nos hemos modernizado y tenemos una estructura administrativa bastante sólida, ¿no es cierto? Que hemos aprendido durante 51 años que llevamos de existencia. Y es así como se crea la oficina regional, en la que represento yo, que vendría siendo como una oficina comercial que se dedica netamente a vincularnos con la sociedad, dar a conocer la gran obra que nosotros hacemos y también buscar fuentes de financiamiento para que los hogares de la región se financien con recursos de las personas, de las instituciones y de las empresas de la región. Ese es el principal objetivo que te faltan. Sabes que, Guido, estaba escuchándote y eso habla muy bien de la administración de Fundación Las Rosas, que se han encontrado el camino para buscar los recursos, porque hay otros hogares de ancianos que no tienen los recursos y que tampoco están bien administrados, por lo cual siempre están con problemas de recursos, que no están quizás las instalaciones adecuadas para nuestros adultos mayores. Entonces, un ejemplo para los otros hogares o los que quieren tener hogares en temas de administración. Sí, bueno, la verdad que nosotros tenemos un peso bastante grande en nuestra espalda, porque la calidad de atención en nuestros hogares es una atención privilegiada. Nosotros, cuando hablamos de un acompañamiento integral de nuestros adultos mayores, nos referimos a todo el ámbito que esto conlleva. No tan solo los cuidados médicos, sino también el cuidado espiritual. En nuestros hogares hay capilla, porque los adultos mayores necesitan mucho el acompañamiento espiritual, acercarse a Dios, y es por eso que nuestro fundador, el padre Sergio Correa, decía, nosotros somos el antesala del cielo. Es decir, queremos que nuestros adultos mayores cuando mueran, porque ellos están hasta que se mueren, están en nuestros hogares, se mueran acompañados, muy aferrados a la fe en Dios, ¿no es cierto?, y con los cuidados médicos como corresponde. Hay muchos rituales también que hemos conversado acá, que cuando muere un adulto mayor son acompañados por las propias cuidadoras. Muchas veces los van a dejar hasta el cementerio, las cuidadoras, porque la atención que le damos, como te decía, es una atención y un cuidado integral, entendiendo que es una etapa de la vida muy compleja y que muchos olvidamos y no estamos preparados para vivirla. No tan solo nosotros como adultos mayores, sino también como familia. Y también falta cultura en nuestro país para preocuparnos más de nuestros adultos mayores. Sí, por supuesto. Vemos nosotros diariamente en la televisión qué es lo que pasa con los adultos mayores. Me tocó el año pasado, final del año pasado, estar en un encuentro con el ministro de Desarrollo Social, que vino a Talca, a la Cámara Chilena de la Construcción, a hablar del programa de gobierno, el programa se llamaba Compromiso País. Y él hablaba de una de las principales deficiencias que tenemos como sociedad en la tercera edad. ¿Cuán poco preparados estamos para hacernos cargo de los adultos mayores? Y él decía, ahí yo me sentí muy orgulloso, claramente, porque estaba con muchos empresarios de la región. Y él dijo, los adultos mayores hoy en día en nuestro país están muriendo pobres, están muriendo, lo peor, abandonados. Entonces, hoy día los adultos mayores en la realidad tienen dos opciones, o mueren pobres y abandonados, o se van a Fundación Las Rosas. Entonces, ahí obviamente a mí me creció el pecho, ¿no es cierto? Porque se reconoció a través de un ministro de Desarrollo Social la tremenda labor que nosotros desarrollamos ya hace más de 51 años que estamos con esto. Por lo tanto, tenemos mucha experiencia y sabemos lo que los adultos mayores necesitan. Guido, cuéntame, perdón mi ignorancia, pero quizás también hay gente en la casa que no sabe. ¿Los adultos mayores que están en Fundación Las Rosas, todos están abandonados? ¿O hay algunos que tienen sus familias, que reciben visitas? Sí, mira, el primer mandamiento para que alguien ingrese a nuestros hogares es el siguiente. Quien menos tiene, es el que más posibilidades tiene de entrar a Fundación. Ahora cuando nos referimos al que menos tiene, obviamente lo decimos, quien menos salud tiene, quien menos compañía tiene, quien menos recursos tiene. Pero obviamente que nosotros fomentamos siempre que nuestros adultos mayores que ingresan al hogar vengan con algún apoderado, porque para ellos es muy importante sentirse acompañado y no sentir esta sensación de abandono. Por lo tanto, nosotros fomentamos siempre que los adultos mayores sean visitados por sus familias y por la sociedad. Tenemos un voluntariado tremendo, maravilloso, en donde las puertas de los hogares están abiertas para que colegios, universidades, empresas se vinculen con la sociedad a través de la visita y alguna actividad en nuestros hogares. Qué bueno, y yo te felicito. Y éxito con esta campaña que tienen ahora. Ahora voy a mostrar aquí el flyer de esta campaña, el seguro más bueno. Aquí está su eslogan, lo pueden ver en la cámara. Y ya saben, entonces, si compran el seguro obligatorio, están colaborando con un día de pañales aquí, a esta cámara. Un día de pañales para un adulto mayor. Claramente pueden colaborar más que solo un día. Si se ponen la mano en el corazón y en el bolsillo, pueden cooperar con todos los días de pañales que quieran, ¿cierto? Yo quiero también agradecer públicamente, como te decía, a los medios de comunicación que nos han ayudado mucho. Agradecer también a algunos municipios que nos han comprado las flotas completas de sus vehículos municipales, nos han comprado seguro que nosotros. CONAF también se involucró a través de toda la región. Por lo tanto, el llamado es que no dejen pasar más tiempo. Se nos viene la última semanita. Si bien es cierto, vamos bien con el cumplimiento de la meta, pero siempre es necesario más recursos. Así que visiten la página web www.fundacionlarrosa.cl, llamen al 800-720-111 o visítenos a partir de la próxima semana en nuestra oficina regional en la 1 Norte, entre 1 y 2 Poniente o en el Mall Portal Centro. Vamos a estar dichosos de recibirlos para que compren su seguro obligatorio con nosotros. Perfecto. Entonces, ya lo saben, tienen todas las posibilidades para comprar su seguro obligatorio antes que termine marzo. Muchas gracias, Guido, por esta visita y éxito con esta campaña que ya estamos finalizando el mes de marzo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nosotros nos vamos con Ever, que está en Talca en este torneo de Cueca Chora. ¿Cuál es mi cámara? Esta es mi cámara. Esta es mi cámara. Me dice. Ahí está. ¿Dónde está Ever? ¿Estará Ever ya listo para contarme de qué se trata esta Cueca Chora? Porque yo no la conozco y estoy ansiosa de conocerla. ¿Sí? ¿Ever, estás por ahí? Ahí estamos. Acá hasta la Alameda de Talca. No sé si usted ubica, los televidentes, no sé si tú, Camila, ubicas también este local, un tradicional local folclórico que queda acá en la Alameda de Talca. Por favor, mira, vamos a mirar la placa porque este local es de la agrupación de folclor de Talca fundado en 1994. ¿Por qué estamos acá? Porque este sábado se va a realizar aquí una peña folclórica, pero ¿sabes qué? El folclor no es cualquiera. Es Cueca Chora. Es Cueca Chora. Va a haber un encuentro de Cueca Chora este sábado. Va a durar hasta las 3 de la mañana y es por eso que hemos llegado hasta acá. Pasemos, Marcos, en la cámara. Hemos llegado acá rápidamente, ¿cierto? Nos venimos para poder conversar con nuestros amigos Sebastián y Alejandra que nos están esperando acá. Ellos son exponentes principales de la Cueca Chora. ¿Usted ha visto la Cueca Chora? Bueno, es una particular forma de bailar la cueca. Vamos a conocer más. Están nuestros amigos esperándonos ya en este momento. ¿Cómo estás, Sebastián? Bien. Alejandra. Un gusto saludarlos, muchachos. Entonces, oye, bueno, nosotros no conocíamos este local. Tú puedes, mira para allá, Marco, el fondo. Muy chileno, muy folclórico. Es como una ramada, ¿cierto? Una peña. Y eso es lo que vamos a estar viviendo la próxima semana, ¿cierto? Acá un encuentro, una peña folclórica, pero aquí se va a vivir la Cueca Chora. ¿No, Sebastián? Alejandra, comentenme más, por favor. Así es. Hola, buenas tardes a todos. Efectivamente, el día 23 de marzo vamos a realizar nuestra peña. La primera peña que se hace acá en el rancho este año. Y de ahí comienza todos los fines de semana a realizarse peña. Así que para que la gente también lo tenga agendado. Es el puntapié inicial. El puntapié inicial, justamente. Y lo vamos a hacer de la manera más chora, bailando Cueca Chora. Nosotros como campeones regionales de Cueca Chora quisimos darle esta tónica, hacerle invitación a la gente a que venga, que disfrute. Este rancho es como una casa. Es la casa de los folcloristas de Talca y queremos abrirla también a la región, a la región del Maule. Y porque en otras regiones también. Y como una buena casa, claro, a veces está patas para arriba, pero acá se vive una fiesta tremenda. Es un lugar muy cálido, muy acogedor. La gente puede venir tranquila, puede compartir. Tiene que traer sus... Si quiere tomar algo, lo tiene que traer, porque acá no se vende alcohol. ¿Ya? Eso es importante saberlo. Pero... O sea, se puede traer ahí un pipeño, podemos traer algo... Exactamente, ahí lo pueden traer. Oye, qué bueno. Alejandra, quisiera preguntarte, ¿hace cuánto bailando ya el folclor dedicado a esto de las raíces folclóricas? O sea, bailando muchos años. Los dos, en realidad, desde pequeños, desde niños. Y el estilo de la Cueca Chora, un par de años, yo creo. Sí, bueno, tuvimos el honor, en realidad, de participar el año pasado en el campeonato de Cueca Chora y de obtener el título regional, campeones regionales de Cueca Chora. Fuimos muy contentos a representar a nuestra región, a Talcahuano, en el campeonato nacional. Y ahora ya se nos acorta un poco el tiempo, porque ya tenemos que organizar nuevamente el campeonato regional para que nuevos exponentes vayan a representar a la región. Entonces, esa es la idea de hacer también esta peña, de recaudar fondos para poder hacer una bonita entrega y que los nuevos campeones tengan todo lo que necesiten en ese evento también. Oye, el estilo de la Cueca Chora, ¿cuándo nace este estilo de Cueca Chora? Mira, en realidad, nace hace muchos años, porque es un estilo un poco más libre de esta cueca, ya de la cueca tradicional que todos conocemos y que en algún momento se rigidizó un poco. Entonces, la gente que la bailaba en el puerto o en ciudades en donde la gente desde el campo venía a trabajar a las ciudades, empezó a darse este estilo un poco más libre. Estamos hablando de los años 50, de los años 60, aproximadamente. Hasta el día de hoy, entonces, se sigue bailando la Cueca Chora y este sábado, este sábado 23, vamos a estar acá. Yo voy a venir a disfrutar. Oye, ¿cuánto va a estar la entrada? ¿Cómo hay que hacerlo para venir? Mira, la entrada tiene un valor de 2.000 pesos. Las puertas se abran a las 9 de la noche. Un poquito antes, un corto para las 9, ya tenemos abierto para que la gente empiece a disfrutar de los primeros grupos que ya van a estar. Tenemos confirmados al grupo Cantamaule, tenemos confirmados al grupo Los Castizos, Los de la Piñadero, Tralcán, y también va a estar Los de la Perra, también, que son de Constitución. Así que tenemos una barrilla bien variada para la gente. No solamente va a haber Cueca Chora, también va a haber algo de Cueca tradicional, y vamos a tener ricas cositas para vender, para comer, qué sé yo, gastronomía típica. ¿Cómo qué? ¿Van a haber empanadas? Pueden haber empanadas fritas, sopaitillas, pebre, hartas cosas ricas para comer. Va a estar bueno. ¿Hasta qué hora va a estar aquí disponible para bailar Cueca Chora? Hasta las 3 de la mañana funcionamos acá en el Rancho Folclórico. Así que se tira, como se dice, el rancho por la ventana con estos eventos. Así que vengan acá a disfrutar con toda tranquilidad, que lo vamos a pasar súper bien. Oye, mortal, mortal, mortalísimo, Camila. Nosotros vamos a ver un baile de Cueca Chora, ¿no es así, Alejandra? Lo vamos a ver ahora, a ver si ustedes aprenden un poquito. A ver si, a ver, claro, si me animo ahí a poder sacar algunos pasos. Bueno, hay que ver cómo se baila la Cueca Chora, y lo vamos a hacer en vivo para el programa. Cuando ustedes quieran, por favor, nosotros estamos acá en el Rancho Folclórico, un lugar tradicional y dedicado al folclor que queda acá en la Alameda de Talca. Comienza ahora la Cueca, y vemos este baile de Cueca Chora. Anécdota de este detalle que en mi vida había tenido. No me habían detenido ni por pelear en la calle. Pero ahí está el gran detalle. Recibiría con ganas, otra vez palos y canas, volviendo a ser confundido de enamorado a bandido por besarte linda dama. Ven, cálame a tu ventana negra del alma, solo por robarte un beso, sí, ay, ay, ay. Solo por robarte un beso, sí, ay, ay, ay. Me pilló a la policía negra del alma, de guapo me bote a ti, esto bote, sí, ay, ay, ay. Ven, cálame a tu ventana, sí, ay, ay, ay. Porque me echan al medio, canadino negro del alma, como me dieron luma, perdí el sombrero, sí, ay, ay, ay. Porque me echan al medio, canadino negro del alma, perdí el sombrero, sí, cosa graciosa negra del alma, que por buscar, señora, voy con esposas y a ñañar. Por ti, mi linda dama, estuve en canadino negro del alma, este, caracacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac hay un paso un poco más de simpleza al bailar, pero finalmente no deja de cortejar, ¿cierto? a la mujer, ¿no? Claro, efectivamente la cueca esta tiene, digamos, la libertad de tú bailarla como la sientes todas las cuecas tienen esa esa facilidad, el chileno a veces la complica un poco, pero la verdad que en esta el estilo va un poco más allá de lo que es la sensualidad, de la conquista como bien tú dices, así que se permiten estas licencias como para un poco llamar más la atención de la dama y ser un poco más cortés con eso Oye, no, maravilloso, realmente me gustó mucho la cueca chora, este sábado se va a estar realizando acá una peña de cueca chora para que ustedes puedan venir 2.000 pesos la entrada, ¿no? 2.000 pesos la entrada, junto a ello van a poder comer cosas ricas van a haber venta de varias cosas también se puede traer un traguito, ¿cierto? para pasarlo bien hasta las... Además va a haber otros campeones de cueca chora para que vengan a ver la destreza, para que vengan a ver la habilidad que tienen esos campeones, vienen también los campeones nacionales, así que agradecer también a ellos que vengan a mostrarnos todas esas habilidades que tienen Bueno, los campeones nacionales de cueca chora Oye, ustedes salieron campeón ¿cuándo? Nosotros fuimos campeones el año pasado en agosto Perfecto ¿Y hace cuánto venían ya compitiendo y presentándose en todo esto? Mira, se hizo una fase regional en constitución y allá nosotros participamos En otras oportunidades, dos veces anteriores habíamos tenido las intenciones pero finalmente nos concretamos en ir y el año pasado fuimos Sí, era la primera vez que participábamos Solo por primera vez y no resultó Oye, ¿y qué es lo que esperan de los próximos campeones? Al igual que ustedes ¿Qué esperan? ¿Qué esperan que se traspase, cierto? En el baile Mira, primero que la gente se motive en realidad porque hemos estado viendo que la gente tiene un poco de temor a veces con el estilo ¿Ya? Y sobre todo este estilo es mucho más libre o no debieran tener temor Entonces que se motiven primero a participar y que en el fondo tengan confianza en la cueca que ellos tienen y que vayan probando cosas Nosotros, por ejemplo, ahora vamos a iniciar un curso de cueca ¿Ya? Ah, mira, qué bueno saberlo ¿Cuándo? ¿Cómo hay que hacerlo? Mira, lo tenemos pensado para fines de marzo ¿Ya? Pero también podría ser la primera semana de abril lo vamos a estar confirmando porque depende de la gente también de la convocatoria que tengamos Pero vamos a iniciar con la estructura de la cueca lógicamente y de ahí vamos a ponerle este tinte de este estilo para que también la gente se vaya soltando con el estilo y en una de esas de ese mismo curso puede salir un campeón regional nuevamente ¿Cómo se puede estar siguiendo ahí algún Facebook, de alguna forma para saber respecto a los cursos, a los talleres? Claro, mira, nosotros pertenecemos a COFODAM que es la compañía folclórica Danza Maule Ya esta compañía tiene un fanpage y si ustedes buscan COFODAM con la fuerza del trueno o también en el perfil de Facebook COFODAM Maule pueden encontrar esa información porque constantemente vamos a estar poniendo ahí horarios o alguna otra información que sea relevante Oye, ya lo saben, ya queda clarito este sábado se va a estar viviendo acá en el rancho folclórico un encuentro de Cueca Chora dos mil pesos vale la entrada abierto desde las... 21 horas ¿Hasta las...? Hasta las 3 de la mañana Uy, va a estar bueno eso, ¿ah? Hasta las 3 de la mañana tenemos permiso Música en vivo, es súper importante decirlo Música en vivo, como te mencionaba antes los grupos que vienen van a dar gala de todo lo mejor que tienen no se van a todas las vacaciones sino que vienen con todo a ponerle el escenario y siempre el rancho ha tenido esa característica de que la gente disfruta esa música en vivo Qué bueno, oye, no, una maravilla Muchachos, yo los quiero felicitar los dejamos... Bueno, no, lo iba a decir los dejamos invitados, ¿no? Ustedes nos dejan invitados a nosotros para este sábado espero que les vaya espectacular ¿Ya? Y saludamos a toda la gente también que les gusta este baile tradicional por supuesto nuestro baile folclórico La Cueca y este estilo La Cueca Chora que tiene sin duda su gran encanto tiene ahí una... es distinto de hecho hasta la vestimenta, ¿cierto? pero sigue manteniendo lo tradicional de La Cueca así que yo realmente los felicito, muchachos y de esta forma, Camila terminamos el despacho desde acá desde Talca así que ya ahora nos vamos camino al canal ya lo saben ustedes en sus casas vengan a este gran encuentro estamos ubicados acá en la Alameda de Talca para este sábado ¿Dónde exactamente? ¿A qué altura? A la Alameda con tres ponientes tres ponientes acá en la ciudad de Talca así que tienen varios accesos la gente que viene fuera de Talca puede entrar por Baroli entra por Dos Nortes directamente hacia acá la Alameda o intersección digamos circunvalación poniente tomas la Alameda y te vienes hacia el río y vas a encontrarte con el rancho folclórico en medio de la Alameda es súper fácil nadie se va a perder perfecto ahí está ahí está clarísimo para que ustedes no se pierdan ya lo saben este sábado acá en la Alameda de Talca se vive la Cueca Chora nos vemos Camila nos vemos en el estudio chau chau oye que entretenido este show de Cueca Chora que nos muestra Eber emocionante coqueteo puro bueno chicos esto ha sido todo por hoy en este capítulo me despido aquí con ustedes y nos vemos el lunes con otra semana se vienen más concursos se vienen más sorpresas más invitados muchas cosas en más positivos y quédense con nosotros con la programación que viene el resto del día y nos vemos del lunes nuevamente un besito a todos y que tengan buen fin de semana chao tres clavos en la cruz de Cristo tres magos en la estrella han visto y tres por siete veintiuna un besito Gracias por ver el video.